Un juez otorgó la libertad condicional a Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y que dice temer por su vida tras el escándalo por presunta financiación ilegal de la campaña presidencial. Tenemos todos los detalles con la agencia AFP. El político de 37 años detenido el sábado no podrá salir de la ciudad de Barranquilla donde reside. La Fiscalía había solicitado la prisión domiciliaria. El abogado defensor David Teleki manifestó su preocupación por la seguridad de Nicolás Petro, asegurando que si fuera una cárcel no sobreviviría por ser testigo clave en una estructura corrupta que debe ser investigada. El jueves, como parte de un proceso de colaboración con la justicia, Petro empezó a confesar presuntos ingresos irregulares a la campaña que llevó a su padre a la presidencia en 2022, entre ellos fondos del narcotraficante Samuel Santander López Sierra, encarcelado en Estados Unidos. Gustavo Petro no niega las acusaciones, aunque marcó distancia con su hijo y aseguró que nunca sería cómplice de esos crímenes. Hasta aquí las novedades en Por el Mundo. Recuerda que puedes ampliar estas y otras informaciones a través de nuestra página web rnn.com y todas nuestras redes sociales Noticias RNN.